MANGAS DE TERROR Por lo que si esperaban algo de Junji Ito, ya les digo yo que no lo encontrarán Al bueno de Ito ya le dedicaré su propio video, pero por ahora enfoquémonos en otras cosas Como siempre, trato de traer mangas poco conocidos, para así sorprenderlos Con cosas que probablemente jamás en su vida han oído de él Así que disfrutemos de este inicio del mes del terror, empezando con... Domu, de Katsuhiro Otomo Domu sería el pistoletazo de salida para lo que posteriormente sería Akira Escrito y dibujado por el bueno de Katsuhiro Otomo Este nos presenta una historia muy a lo de Stephen King En el sentido de que logra crear todo un misterio en torno a un personaje y una locación En específicos, aparte de tener el tema de los poderes mentales metidos por ahí Todo se centra en un complejo de apartamentos donde cosas paranormales empiezan a suceder Y dos seres con poderes telepáticos tendrán un enfrentamiento Con escenas bastante perturbadoras, buen gore y un clímax sumamente emocionante Esta historia sin duda no dejará indiferente a nadie A eso, su mal de que Otomo logra hacer que este complejo de apartamentos lo sientas como otro personaje más En este manga, así como el enigmático antagonista El dibujo es sencillamente increíble Es que solo miren eso Tiene algunos paneles fantásticos y secuencias muy bien logradas Sumado a un genial cuidado al detalle Todo para construir un ambiente raro, curioso Y en el que te estés preguntando qué es lo que va a pasar Al ser una historia relativamente corta No quiero decir mucho, por lo que solo diré que es atrapante Y es que quiera saber qué es lo que pasa al final Una excelente obra que recomiendo mucho Love in Hell El siguiente no será en sí un manga de terror como tal Pero sí una que creo yo que encaja bastante bien con el mes de octubre Love in Hell por Reiji Susumaru El cual nos cuenta la historia de Rintaro Un pibe que llega al infierno sin saber muy bien por qué Y conoce a Koyori, su guía infernal Quien le ayudará a purgar todos sus pecados Esta comedia negra toma como base el como Rintaro y Koyori Formando una especie de relación A su vez que vemos y conocemos poco a poco todo lo que es este infierno En donde todo se paga con dolor y sufrimiento Literalmente, esa es la base de su economía Mientras más brutal y agonizante sea el castigo Más pecados podrás purgar Y de paso, más dinero al día podrás ganar Un sistema económico bastante interesante la verdad Basado totalmente en el dolor Es un manga con un dibujo muy bueno Escenas gore y escenas brutalmente dolorosas Y visualmente espectaculares Y una premisa muy divertida Con buenos chistes y interacciones de personajes Muy, como decirlo, entrañables Cada uno de ellos logran hacerse querer a su manera Hasta el propio Rintaro Pese que en algunos momentos logra ser algo Bueno, irritante Aún así, él tiene un desarrollo y una evolución Y es un manga que recomiendo muchísimo Aparte, el infierno se ve interesantísimo Pide a grito ser explorado Y hay más de lo que podemos ver a simple vista Así que, esta es una recomendación definitiva Sueños mortales De Tsuina Miura Este es un pequeño one shot Que nos muestra un poco de los sueños extraños y brutales Que tiene el joven Takeda ¿Qué significan estos sueños? ¿Quién es ese sujeto? ¿Y por qué le pasan estas cosas a él? Muchas preguntas y pocas respuestas Esta pequeña obra es de esas que te presentan un concepto Pero solo eso Lo cual, creo yo que genera un cierto aire de desasosiego y miedo Al no saber qué onda con todo esto Muy recomendable Así que hasta aquí llega mi descripción Leando, es tomar a dos minutos Mi compañero de cuarto no es este mundo Y de algo muy perturbador Pasamos a otra comedia bastante amena Descuiden, ya llegaremos a las obras más fuertes Por ahora, quiero recomendar esta divertida historia De un chico que al mudarse a un apartamento nuevo Este está embrujado Por un espíritu que comienza a acecharlo Solo que al final termina formando una relación tranquila y curiosa Donde ella trata de asustarlo Y este, pues convive con ello Una especie de slice of life sobrenatural Bastante divertido y curioso Que en mi opinión, vale completamente la pena Para echarse unas buenas risas Y tener buenas situaciones de tranquilidad Como todo buen slice of life debe hacerlo Una combinación curiosa, extraña Pero que funciona bastante bien y es muy divertida Parent and child No sé quién es el autor Y tenemos algo para los furros Una pequeña historia cíclica Cuya enseñanza es que la familia es la que te cría No de la que naces Solo eso diré Si tienes curiosidad Lee está muy breve pero curiosa historia Este no es mi hijo Ah, un poco de horror psicológico Por parte del buen Sachiko Uwisu Un autor del que ya hablé antes en este canal En esta ocasión Él nos presenta un one shop Donde una pareja ha perdido a su hijo Pero que de repente Este vuelve a ellos Solo que empieza a actuar de manera extraña Cosa de la que la madre se da cuenta rápidamente ¿Quién o qué es este niño? ¿Y qué ocurre realmente? Pues tendrás que averiguarlo por ti mismo Un manga que juega un poco con las perspectivas Y te hace dudar en todo momento De la sanidad mental de todos aquí Sanuf the Butcher De Yu y Yoyama Otro de esos one shop De los que es mejor leerlos por ti mismo En esta ocasión La historia nos presenta a Sanuf Un carnicero Quien lucha contra sí mismo Por sus pecados del pasado Y su retorcida forma de conseguir placer A su vez que conoce Y entabla una relación con esta pequeña niña Intrigante y atrapante En cada página que lees Una buena historia Que sabe manejar la tensión y el suspense Sacrifice Mansion Una carta de amor A esas películas raras de los años 80's Con temática curiosa En este caso Un one shot Que nos cuenta la historia De cómo una comunidad Asesinan personas Para alimentar a una especie de bebé gigante Breve pero funcional Y me gustó mucho su pequeña lectura Y ya que estamos con one shot R15 Y Kumasantu Isho Ok Por lo que he visto Tachibana Yutaka Es una macaca más conocida Por sus obras de romance De hecho Eso sí que se nota en su estilo de dibujo Pero por alguna razón Tiene un par de one shop Que son de terror Que bueno No lo hacen mal Y que además Tienen cosas interesantes Por un lado Tenemos a Kumasantu Isho Un manga En el que vemos Como una niña Y un hombre con disfraz de oso Se encuentran Con una superviviente En un apocalipsis zombie Así es Es una buena obra Pero con un final Algo predecible Aún así logra construir Bastante bien Toda su narrativa Y la otra Es R15 Horror Un manga que nos habla De una pareja En donde la novia Recuerda lo genial Que fue su boda Pero parece tener Alguna falla de memoria O algo parecido Que le inquieta Esta sí que tiene un final Más inesperado Por lo que No diré nada Solo echenle un ojo ¿Quieren? Son obras que logran Construir bastante bien Su ambientación Y con Bueno Momentos Muy bien llevado Believers De Yamamoto Naok Este Más que ser un manga De terror Diría que es un drama Psicológico Y algo de culto El cual Nos cuenta la historia De tres personas Que están en una especie De secta Pasando por una Prueba espiritual En una isla desierta Y poco a poco Vamos conociendo A estos personajes Y ver Como esta secta Ha jugado tanto Con sus cabezas Es interesante El manga Sin tener Nada que se diga Muy explícito Logra ser Bastante impactante Y te mantiene En el filo del asiento Es perturbadora A su manera Y logra jugar bien Con la psicología De los personajes Una historia Con un enfoque diferente Que sabe lo que quiere contar Y toca un tema No muy tratado En la industria Del manga anime Y que de hecho Es casi como un tabú En Japón El cual es El problema De las sectas Que tiene el país Con personajes interesantes Conversaciones muy curiosas Y un final inesperado Esas obras Que realmente recomiendo Masumi Nishin Es una manga Cuyo trabajo Es uno de mucha calidad De quien me gustaría Hablar más a profundidad En algún otro video Sobras mezclan El guro con el yaoi Por lo que hacen Que su contenido Sea uno de alto impacto Y brutalidad A su vez Que de contenido sexual Muy explícito Así que si tiene ese rechazo Por el eroguro Y también por el yaoi Pues vamos Partida doble Así que Es un poco jodido Leer sus obras Aún así Esta mangaka Logra construir Historias y narrativas Junto a unos personajes Muy interesantes Y muy bien elaborados Estos elementos Como por ejemplo El yaoi Son nada más y nada menos Que un complemento Interesante Para esta fórmula En este caso La historia nos presenta A Andy y a Bran Uno de personajes Que para nada Son lo que aparecen A simple vista Bran De niño Logra salvar a Andy Pero este quedó Con un daño cerebral Por lo que ahora Tiene epilepsia Y Andy es ahora Quien lo cuida Aunque eso si Andy oculta Un perturbador secreto Este manga Mezcla el crimen El gore y el yaoi De una manera Curiosa Es como Si trabajara Los placeres mundanos De cada uno De estos personajes De una manera Bastante bizarra Y cruda Como toda buena historia De un asesino en serie Poco en poco Vamos a comprendiendo Más las acciones De estos personajes Y el por qué Hacen lo que hacen Una retorcida historia Donde el realismo De los dibujos Y lo crudo De las escenas Hace que el impacto A la hora de verlo Sea uno muy brutal Una obra No apta para todos Los públicos Y que además Puede llegar a ser Brutalmente realista Catastrofer of the neighborhood town Este manga Juega en la categoría De desastre natural Pero con un toque diferente El cual hace Que todo Literalmente Se devuelta De la mano De Suhara Keita Se nos presenta Este manga El cual trata De un extraño fenómeno Que se da en una área De Japón Donde De repente El sentido de gravedad Cambia Y el arriba Es abajo Y el cielo Se convierte En una caída mortal El manga Va contando Diferentes historias Que ocurren En esta ciudad De manera progresiva Aparte De enterarnos Más a detalle De qué es lo que está pasando También Vamos viendo Cómo están Llevando esta situación Diferentes sobrevivientes En diferentes puntos De la ciudad El manga Hace algo que considero Que es muy interesante Ya que Cada historia Nos presenta Un pequeño prólogo De cada personaje Antes del incidente Haciendo que Más o menos Tengamos Un boceto general De quiénes son Y qué los caracteriza Así como también Tener algo así Como un tema Que ellos deben resolver Con respecto a esta catástrofe O con respecto a ellos mismos En pocos capítulos El autor Logra hacer que te encariñes Con estos personajes O que entiendas Su actuar O su forma de ser Haciendo que te den ganas De ver Cómo les salen bien las cosas Y que te preocupes Por su seguridad A la hora de sortear Este extraño suceso Un manga Que sabe jugar Con la psicología De sus personajes Y genera momentos De tensión Muy bien llevados Así como también El misterio De querer saber ¿Por qué ocurre todo esto? School Zone De Kanako Inuki Ya era hora de hablar De lo que para muchos Es la reina del horror Del manga japonés La gran Kanoko Inuki Una de estas autoras Cuyas obras Fueron muy importantes Para el género del terror En el manga Esta en particular Nos presenta la historia De unos niños En una escuela A reventar De jodidos fantasmas Esa cosa Al terminar la escuela Se convierte En un cúmulo De malos presagios Apariciones Y espíritus malignos De la peor calaña Que atacan A cualquier pobre incauto Que se queda ahí Más allá De la hora De finalizar el colegio Es una buena historia Y su protagonista El líder De la School Zone Tiene que velar Por la seguridad De los chicos En lo que viene siendo Su ciudad y la escuela El dibujo me encanta Se puede sentir Ese estilo Tan retro Y perturbador De la autora Además de que logra Hacer que los fantasmas Tengan un toque inquietante De verdad Se ven amenazantes Son seres Con mucho resentimiento Y ganas de joder A todo aquel Con el que se encuentran Y de verdad Se resiente De ellos una amenaza Una obra Extremadamente clásica Pero muy bien llevada La recomiendo muchísimo Principalmente Por ese toque tan retro Y único que tiene Logra generar Una ambientación Y una atmósfera Que me recuerda Un poco a Una ola a la deriva De verdad Es muy buena Y logra Atraparte En la lectura Banda de la muerte Y la vida diaria De Medo-chan De Usagi Waita Usagi Waita No es un autor Que me apasiona Mucho La verdad Es uno De los exponentes Más extremos Del eroguro Y autor De la infame Y conocida Mujer en concreto Pensando en que Podía recomendar de él Me decanté Por este festival De vísceras y tripas Panda de la muerte Es de las pocas obras Leíles del autor Y como manga gore Funciona muy bien La historia es simple Es decir Es un panda demonio Que destripa A todas las personas que ve A su vez que es cazado Por un par de sacerdotisas No es su mejor obra Pero si tienes ganas De vivir sensaciones fuertes Esta obra es excelente Como puerta de entrada A lo que viene siendo Su horrible mundo Y si te sientes Más confianzudo Puedes probar con La vida diaria De Meido-chan Esta cosa es brutal Esto Lleva el gore Al siguiente nivel Y es solo recomendable A personas de estómagos fuertes O gente Que se sienta Imperturbable A las cosas Depravadas Degeneradas Y amorales Y desquiciadas Que esta obra Nos cuenta en su historia La cual es bastante simple La historia De una sirvienta Con el poder De regenerarse Quien trabaja Por alquiler Para cumplir Los más brutales Y bajos deseos De las personas Que lo contratan Una obra Que para algunos Puede ser un antes Y un después Pero para otros Puede ser un goce De gore extremo Del que nunca antes Habían visto Quizás algún día Le dedique un video Solo a este autor Ya que tiene una gran variedad De obras Que Madre mía Van más allá De los límites Pero si hablamos De obras Que más o menos Se puedan leer Y con un toque De cosas interesantes Supongo que Estas dos Están ahí Por lo que eso Y como última recomendación Les traigo Una joyita Que para mí Está siendo De lo mejor Que he leído En mucho tiempo En lo que respecta Al ámbito del terror Proviniente de la mano Del genial Sakamoto Shinichi Uno de los mejores Dibujantes de la actualidad Este Nos presenta DRCL Midnight Children Basado En la famosa Novela de Drácula De Bram Stoker No he leído el libro Por lo que no sé Que tan fiel sea La historia original Pero eso No quita que Como obra Me esté fascinando Lo primero a destacar Claramente Es el arte de Shinichi Tiene una habilidad Increíble A la hora de Dibujar y crear Toda esta ambientación Y estos mundos Su forma de traer A la vida Todo el mundo Victoriano Solo hace que uno Quede fascinado Por lo bien dibujado Y logrado De estos escenarios Aparte de sentirse Ese ambiente De terror clásico Y me encanta De cómo todo eso Es llevado Es como esas antiguas Películas de terror Que te llevan A ese mundo Como la nueva Además El cómo maneja El misterio del terror Es exquisito La introducción En el barco Logra construir Todo un relato De suspense Que te tiene Muy atento Y cuando Poco a poco Vas viendo La naturaleza De quién realmente Es el conde Drácula Y cómo funcionan Sus poderes Te hace replantearte Varios preconceptos Que uno tenía Sobre los vampiros Drácula Es un ser oscuro Una entidad misteriosa Que poco a poco Irá cumpliendo Sus objetivos El antagonista principal De esta historia Es fascinante Y eso que solo Lo hemos visto En muy pocas escenas Eso Aderezado de un grupo De protagonistas Muy bien hechos Desde la propia Mina Hasta el Dr. Helsing Pasando por los chicos Hacen que Sea una lectura Muy divertida Cada uno de ellos Con sus propios Conflictos Y formas de pensar Y personalidad Que hace que te encariñes O que odies A algunos O a otros Haciendo que todos Sean personajes Muy interesantes Además de que Me gusta mucho Cómo se da La narrativa Pues todo Es contado Desde la narración De Mina Quien no siempre Es un narrador confiable Lo cual Añade un poco más De misterio al asunto Además La historia en general Y cómo esta es llevada Tiene cierto aire Que la hace única No tenemos grandes batallas O un monstruo Que va matando Uno a uno A todos los personajes Sino que Todo se basa En querer curar A uno de los chicos Que ha sido Morido por Drácula Luke Un personaje De sexualidad Ambigua Que pondrá Patas arriba A todo La verdad Es que este manga Está siendo De lo mejor Que he leído En cuanto al género De terror Actualmente Lo cual me sorprende Viendo que el autor Tiene una calidad Increíble A la hora de contar historias Estamos hablando Del autor De Innocence Un manga Con un arte Y un estilo Increíble Y con una sustancia Más que rescatable Pero bueno gente Eso ha sido todo Por esta ocasión Un buen surtido De mangas de terror Y horror Y comedias Los cuales Espero que disfruten Desde lo más clásico Hasta lo más moderno Espero que cada uno Encuentre Algo que sea De su interés Para poder disfrutar De este mes Del terror Sé que el video Ha sido algo corto Pero bueno Es que he querido Concentrarme En hablar De muchos one shot Y no tanto De mangas largos Aún así Les recuerdo Que este último manga Recomendé El de Drácula Todavía sigue en emisión Y apenas tiene 14 capítulos Por lo que quizás Veamos mucho más Así que eso Aún queda otro video más Que estoy preparando Para finales de octubre Por lo que estén atentos Porque en este Haré un documental De un manga Cae de terror Poco convencional Eso es todo por ahora Y nos veremos Muy pronto ¡Gracias!